Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la odia misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Justo que pensaba en vos. ¿Qué le dio al pequeño dios? El centro gris del abismo. ¿Qué le dio al pequeño dios? Solo sé que no soy yo a quien duerme. Solo sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. Oye dime nena, ¿a dónde ves ahora algo en mí que no detestes? ¿Qué solo y triste voy a estar en este cementerio? ¡Qué calor harás en vos! ¡En mirada! ¡Qué calor harás en vos! 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 la hiciste, me viste la piel, creíste en todo lo que te di, nada salió de vos, mira el fuego, las luces que saltan a lo lejos, no esperan que vayas a apagarlas jamás. Música 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 En sus y en sus manos como siempre, relojes se pudren en sus mentes, ya Y en el mar, naufragó, una balsa que nunca zarpó, mar aquí, mar allá. Música En un momento vas a ver, que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor, Música Y para qué, las almas repudian todo encierro, las cruces dejaron de llover. Música Sube al taxi nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Música Ojo el ramo nena, las flores se caen, tienes que parar. Música Vi la sortija muriendo en el carrusel, vi tantos monos nidos platos de café, platos de café. Música Música Guarda al hilo nena, guarden bien tus manos, esta libertad. Música Ya no poses nena, todo eso es en vano, como no dormir. Música Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir, que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Música 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 Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Música Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Música 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 Mañana 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 Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures Ya más loco Porque es entonces cuando las horas bajan El día Es vidrio sin sol Baja La noche Te oculta la voz Y además Vos querés sol Despacio también Desallar La luna Viejo roble del camino Tus hojas siempre se agitan algo Nena Qué bien te ves Cuando en tus ojos No importa si las horas bajan El día Se sienta a morir Baja La noche Se nubla Hablas sin fin Y además Vos sos el sol Despacio también podés ser la luna La noche Baja No importa 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 Música Bocas del aire del mar Levan la sal de esta luz Para seguir Ya coman en la eternidad Algo se va a ahogar Es este ardor Y es esta la fiebre Del que espera Frente al despertar Vámonos de aquí 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 Se quemará Mirando al sol Vámonos de aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!